Hola amigos de YouTube, este es un nuevo video para el canal, los invito a que se queden a verlo Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ley, este es mi canal, Gustos y Libros de Ley y hoy día les quiero hablar de un libro que no es nacional, sí, me salí de lo chileno un poco y me fui a Argentina, bueno fue un poco maratónico que me llegaran estos libros acá a Chile porque de hecho no los había encontrado en librerías acá y tenía muchísimas ganas de leerlos me habían recomendado que eran muy buenos y hablando con el autor que es muy muy amable se dio la molestia de mandarme los libros, pero se los mandó a una amiga que está en Argentina y después ella me los mandó, entonces le agradezco tanto a Gabriel Salcedo como a María Esther Soria que fueron quienes hicieron posible que yo tuviera estos dos libros en mis manos que son decisiones poderosas y decisiones revolucionarias de Gabriel y Eli Salcedo y nada, se los agradezco enormemente porque sin ustedes no hubiera sido posible para mí leerlos y en realidad me sirvieron muchísimo porque los leí en el momento pero preciso, preciso, preciso así que nada, hoy día de hecho les voy a hablar sobre solamente decisiones poderosas y en otro video les hablaré sobre este otro libro así que lo voy a dejar ahí al lado y me voy a enfocar en decisiones poderosas pero como verán tiene una portada preciosa, está a través de GAP Ediciones acá atrás dice pero no sé realmente si llegan o no a Chile creo que esa sería como tarea de investigación porque yo cuando los busqué en las librerías que se suponía que debería estar no estaba en definitiva, en las librerías más grandes no estaba y no daban respuesta al respecto de si estaba agotado o si no había llegado o X así que para los de Chile que están viendo esto, no sé si sea tan fácil de conseguir pero en realidad es muy muy recomendable este libro porque nos ayuda a tomar, como dice el título, decisiones que son poderosas pero en realidad son fundamentales para nosotros a qué me refiero con esto, de aquí les voy a leer textual el índice el primer tema que se trata en el libro porque son distintos temas 1, 2, 3, a seguir decidiendo esto es como para la introducción de lo que significan las decisiones en nuestra vida cómo tomar las decisiones y todo eso después el segundo tema sería decisiones sobre la relación con tus hermanos muy importante para cuando nosotros queremos tomar decisiones con respecto a nuestros hermanos cuando dejamos de tener nuestras cosas bueno en mi caso no, yo soy hija única no tengo hermanos pero para los que tienen hermanos es más difícil si son hermanos mayores y su hermano menor les quita las cosas ya no les pertenece y empiezan con todo un tema alrededor de su hermano para eso les sirve este tópico después vienen decisiones sobre la violencia muy muy importante este tema creo que es fundamental para todas las personas no importa la edad que tengas la violencia es mala es pésima y aquí te habla al respecto el siguiente tópico es decisiones sobre el amor algo complicado a veces tiene de dulce y amargo pero siempre hay decisiones bien difíciles de tomar con respecto al amor después nos toca decisiones sobre el dolor y este tema yo creo que fue el que más me llegó de verdad y siento que hasta me emociono al decirlo porque pasé por una pena cuando empecé a leer este libro y si me causó dolor y si me sirvió para poder darme cuenta que el dolor muchas veces no es lo que nosotros pensamos que hay que tomarlo de distintas maneras y antes de que me ponga a llorar de verdad la última el último tema es decisiones libres y que eso es fundamental bueno aquí les voy a mostrar como verán tiene distintas áreas los temas tiene reflexiones no sé si lo alcanzan a ver ahí temas para reflexionar juntos me gusta porque además es bien didáctico por ejemplo trae aquí unos diálogos trae algunas ilustraciones si en realidad es como bien 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 didáctico y acá atrás trae una guía para coordinadores de grupo bueno cada tópico se diferencia en su página principal y están delimitados con su nombre y todo a mi me pareció muy interesante siento que el libro estaba enfocado más para adolescente no como para mí pero también a su vez siento que el libro puede servir para cualquier persona o sea me refiero con esto a que siento que lo escribieron para enfocar a un adolescente pero que si uno le pone atención real al libro te puede servir en cualquier momento no sé si lo habrán hecho con esa intención pero si resulta y si en realidad uno se da cuenta que las decisiones que uno de repente toma son erróneas o son destructivas para uno mismo y para los demás y sin pensar tampoco muchas veces uno toma decisiones sin pensar y que son poderosas no tanto para uno sino que también para tu entorno entonces nada les voy a dejar esta recomendación por el día de hoy espero que les guste tanto como me gustó a mí si tienen la posibilidad de conseguirlo háganlo porque en realidad no se van a arrepentir y le agradezco también al club de lectores adolescentes que aquí está su logo por la amabilidad y las molestias del envío también así que muchísimas muchísimas gracias de todo corazón se los agradezco y les voy a dejar las redes sociales acá de Gabriel Salcedo para que puedan decirles si lo leyeron lo mucho que les gustó y si lo leyeron comentenmelo acá abajito díganme por qué les gustó o por qué no les gustó porque también puede ser que no les haya gustado aunque lo dudo bueno les dejo un beso como siempre que tengan unas excelentes lecturas gracias por darle like a los vídeos gracias por los comentarios en mi página de facebook así que nada les dejo un abrazo enorme y mucha suerte chau